El único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, parándula, pasatiempos, horóscopos, la modelo de la semana para coleccionar todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por Cinco Pesitos, la calle. Pedida por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kilojeras y para el mundo, RadioElPensamiento.com RadioElPensamiento.com Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Desde los 880 kilojeras de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radiocadena de oro, presentamos. 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de oro. Cadena de oro. Saludos amigos radioescuchas y bienvenidos a esta audición del lunes 23 de octubre del año 2017. Nuestra bienvenida también a todos aquellos que nos siguen en vivo en Facebook Live. Estamos transmitiendo ya desde los sitios de Trinchera de la Noticia y Radio El Pensamiento. Bienvenidos a aquellos también que nos siguen a través de YouTube y las redes sociales. Hablamos del tiempo porque hoy es noticia también. Hay una evacuada con poco movimiento sobre el litoral Caribe de Nicaragua, asociada a las bajas presiones atmosféricas que persisten sobre el suroeste del mar Caribe. Esto sumado a algunas zonas de bajas presiones también en el Pacífico, mantienen en estado de observación y alerta a las autoridades nicaragüenses. Más adelante en los titulares les explicaremos qué es lo que está ocurriendo con estos fenómenos. El pronóstico para la tarde de hoy habla de lluvias con mayor ocurrencia en el Caribe y en la zona de los lagos. También en el Pacífico estará parcialmente nublado. Ha nublado esta tarde y deberíamos prepararnos por cualquier cosa a la caída de lluvias y tormentas eléctricas ligeras a moderadas. En el Caribe sí, sobre todo en la parte norte del litoral habrá lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a fuertes. Ahí es donde está cayendo el día de hoy torrenciales aguaceros. Para esta noche también debemos esperar en el Pacífico un cielo nublado con lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. Las temperaturas se están elevando. El día de hoy ha sido un día altamente caluroso. Y sobre todo ha sido un día con mucha humedad. Pues para esta noche debemos esperar temperaturas mínimas, oígase bien, temperaturas mínimas de 28 y 30 grados en el Pacífico. Pues casi como que estuviéramos en marzo o en abril porque temperaturas mínimas de 30 grados, pues es decir calor. En el Caribe va a estar lloviendo y las temperaturas mínimas van a ser entre 26 y 28 grados centígrados. Mañana va a salir el sol a las 5 con 36 minutos de la mañana y se va a ocultar a las 5 con 23, nos dice Ineter. Nos vamos así entonces a los primeros avances y titulares de la audición de hoy. 60 minutos con Javier Reyes Alba. A 131, a 131 suben los sismos a causa de un enjambre en el Golfo de Fonseca. 131 son los sismos que se han registrado hasta las 6 de la mañana de este lunes. Esto tras el enjambre localizado en el Golfo de Fonseca, entre el Departamento de la Unión y el Departamento de Chinandega. El sábado pasado hubo emergencia en la zona de El Salvador, en la parte del Departamento de la Unión de El Salvador, porque se pensaba que había fallas geológicas activándose en la zona, pero después ya se comprobó de que en la zona al norte de Potosí, en el Cosigüina, cerca del Cosigüina, es donde se están originando estos sismos. De acuerdo con Ineter, las ubicaciones de los sismos, al menos hasta las 6, y tenemos un reporte más actualizado también, hasta las 10 de la mañana, se han producido sismos de entre 2.2 a 3.0 grados en la escala de Richter, con unas profundidades que van desde los 13, 14 a 16 kilómetros, o sea, bastante superficiales. La ubicación que ha dado Ineter a estos sismos son en la zona de Cosigüina, frente a Cosigüina, al volcán como tal. El pasado 22 de octubre, o sea, ayer, Ineter reportó 9 sismos arriba de los 2,6 grados en la escala de Richter. El sábado 21 también se dieron sismos en la zona de Potosí, un poco más pequeños, entre 2,1 y 2,9 grados en la escala de Richter. Hasta ahora esto mantiene en una observación especial a las autoridades correspondientes. Mientras tanto, hay un informe sobre la formación de un centro de baja presión en el Caribe, que estaba exactamente, o está exactamente frente a nuestra costa Caribe Norte, pero que comienza a perder, a trasladarse más bien hacia el sur, perdón, hacia el norte. El último informe dice lo siguiente. Un 40% de probabilidades tiene un ciclón, o lo que podría convertirse en un ciclón en las próximas 48 horas. Ineter actualizó a un 40% de probabilidad la formación de este ciclón frente a Nicaragua. Se espera la formación de una zona de baja presión en el Mar Caribe Occidental en los próximos días, y la probabilidad para que esa baja presión se convierta en un ciclón en 120 horas es del 40%, dice Ineter. Por eso hay que estar bastante atento a esta situación que podría derivar en una terrible sorpresa cuando ya estamos prácticamente en los últimos días de la temporada de huracanes en la zona del Caribe. Hasta ahora las autoridades de Ineter continúan, dice, en fase de análisis, porque aunque se ha fortalecido este fenómeno, existen altas probabilidades de que también las corrientes, los frentes fríos, empujen hacia el norte a esta zona de baja presión, que algunos temen, temen mucho por lo que pueda llegar a convertirse. En otros temas, en 90 días es lo que se han dado los tres países del Triángulo Norte para finalmente convertir ese triángulo en una zona de circulación de mercadería y personas libres de controles. En un plazo no superior a los tres meses, se implementaría el paso ágil de personas a través de la frontera de Honduras, Guatemala y El Salvador, y así consolidar la integración centroamericana. Los presidentes de esos tres países sostuvieron el pasado viernes un encuentro para afinar los detalles de la unión aduanera que ya emprendieron Guatemala y Honduras. El Salvador está en fase de reuniones técnicas para su respectiva incorporación. Mientras tanto, pues Nicaragua está expectante, aún no resuelve qué decisión tomará al respecto, aunque debido a unas medidas migratorias de los últimos meses, pues da la impresión de que Nicaragua no tiene interés por ahora de unirse a este proceso. Bueno, tenemos más titulares con Alfredo Salinas y Miranda. Así es, amigos oyentes, de 60 Minutos con Javier Reyes Alba. Tendremos el día de hoy lo que dice un especialista en seguridad del sector eléctrico y comunicación, el señor Saúl Eduardo Treviño García, de México. También lo que dice don Juan Carlos Rodríguez, que es la estadística que se manejan a nivel del país. Tres muertos por accidentes en el sector eléctrico el año pasado y un muerto este año, en lo que va del año. Bueno, también tendremos lo que dice Marvin Pumares sobre los precios. Estamos pues compartiendo los precios de las canastas básicas, además de un tema de los embargos. Aquí en 60 Minutos tendremos lo que dice la Cruz Roja, por medio de don Álvaro Flores, en torno al aporte que ellos van a hacer, el trabajo que van a realizar en el proceso electoral, la Cruz Roja. También tendremos reacciones sobre la carta de los obispos, que dice el doctor Arnoldo Alemán, Mauricio Díaz, candidato a alcalde por Ciudadanos por la Libertad, que dice Joséán Bermúdez y Ana Margarita Vigil. Varios opiniones diferentes, ¿no? Tendremos sobre la carta de los obispos. Algunas coinciden en el marco de que no se debe dejar decidir a otros. Ese es el punto que están coincidiendo varias organizaciones políticas. También tendremos aquí en 60 Minutos con Javier Reyes Alba, de lo que dice el Partido Conservador y el Partido PLC, por medio de su presidenta Maravite Osuna, sobre el traslado de las boletas electorales. Mañana comienza. Mañana comienza el traslado de las boletas electorales. Ah, también estaremos ampliando sobre el pronóstico del tiempo con Agustín Moreira, meteorólogo del Centro Humboldt. Hoy se inició la Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Hoy se realizó un evento inaugural. De eso estaremos escuchando a Don Telemaco Talavera y Don Omar Hallesleben. También el Consejo de la Tierra, Lago y Soberanía está coincidiendo, dicen, completamente con el mensaje de los obispos de Nicaragua. Tendremos este y más aquí en 60 Minutos con Javier Reyes Alba, invitándoles para que nos sintonicen siempre, ya sea en directo, a través del Facebook Live, en la cuenta de Trinchera de la Noticia, o si no, posteriormente. Y también en directo, a través de las ondas hercianas de Radio El Pensamiento, en los 880 AM. 60 Minutos con Javier Reyes. Noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. La calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, parándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por Cinco Pesitos. La calle. La calle. La calle. La calle. La calle. Música Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kilojeras y para el mundo, RadioElPensamiento.com, RadioElPensamiento.com, RadioElPensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Música